Música Los ojos se menúen al saber que su amor se olvida, que su amor se olvida Música Es una defensa para mi Música 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 No te van a saber que ya te marché Mis ojos se me nombran al Chávez Que es tu amor, que es olvidado Que es tu amor, que es olvidado Que será difícil para mí El tratar de ordenarte Que será mi destino No vayas a pensar que siempre veo Si notas ese brillo aquí en tus ojos Son dos gotitas de escarcha No te van a saber que ya te marché ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!